La tabla periódica es la estrella orientadora para la física, la química y la mineralogía. Niels Bohr. Hola, soy José Manuel Churreta Chávez, profesor de química. Hoy resolveremos la práctica número 4. Pregunta número 1. Respecto a la tabla periódica moderna, la proposición incorrecta es A. Moseley ordenó los elementos de acuerdo a sus números atómicos. B. Está dividida en 7 periodos y 18 grupos. C. Los grupos se dividen en elementos representativos y elementos de transición. D. Los elementos representativos se encuentran en los bloques S y P. E. Los metales de transición se encuentran en el bloque F. Analicemos. A. Moseley ordenó los elementos de acuerdo a su número atómico. Correcto. B. Está dividido en 7 periodos y 18 grupos. Correcto. C. Los grupos se dividen en elementos representativos y elementos de transición. Correcto. D. Los elementos representativos se encuentran en los bloques S y P. C. Correcto. C. Los metales de transición se encuentran en el bloque F. C. Los metales de transición se encuentran en el bloque D. C. Incorrecto. C. La respuesta es la E. C. La bioinorgánica es una parte de la química relativamente nueva donde se estudia las interacciones de los iones metálicos en los seres vivos. Estos iones metálicos están presentes en muchas macromoléculas llamadas metaloproteínas o enzimas que ayudan a catalizar diferentes reacciones en los seres vivos. C. Un ejemplo de metaloproteínas es la hemoglobina, que en su centro encontramos el hierro Z26 con un estado de oxidación más 2. Con respecto a este elemento, marque la alternativa que contiene el grupo y periodo al cual pertenece. Para determinar el grupo y periodo se trabaja con el átomo neutro. Para ello utilizo el Z. Z igual a 26. Hacemos la configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Entonces, la configuración electrónica está terminando en 3D6. ¿A qué periodo pertenece? Recordemos que anteriormente tiene al 4S2. Si tiene al 4S2, significa que el mayor nivel es 4. Y si el mayor nivel es 4, el periodo es 4. Si termina en 3D6, 6 más 2 es 8. Grupo 8B. La respuesta a la clave sería la B. Pregunta número 3. La cobalamina es la vitamina B12, cuyo ión metálico central es un catión trivalente. Si el último electrón del catión posee los siguientes números cuánticos, 3, 2, menos 2, menos 1 medio, indica el periodo, grupo al cual pertenece el elemento metálico, y el número de orbitales llenos. 3, 2, menos 2, y menos 1 medio. 3 representa el número cuántico principal, 2 representa el número cuántico secundario, menos 2 es el número cuántico magnético, y menos 1 medio viene a ser el número cuántico spin. Entonces, con 3 y 2 tenemos que es el 3 difuso, o sea, es el 3D. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 orbitales. Menos 2, menos 1, 0, más 1, y más 2. Menos 2 significa que acá va a ser el electrón, menos 1 medio. Este menos me está indicando que está apuntando hacia abajo. Entonces, el primer electrón que entra aquí apunta hacia arriba, él es el positivo, más 1 medio. El segundo apunta hacia arriba, el tercero apunta hacia arriba, el cuarto apunta hacia arriba, el quinto apunta hacia arriba. Entonces, son positivos. Más 1 medio, 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 ninguno de ellos es. Acá dice menos 1 medio, entonces el electrón es este de aquí. Ahí está. Tenemos aquí 2, 3, 4, 5, 6. 6 electrones. Es el 3D6. Entonces, la configuración electrónica debe terminar en 3D6. Configuración electrónica sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S, y aquí va 0. ¿Por qué pongo 0? Porque en el problema dice que es un cation trivalente. ¿Qué significa eso? Que ha perdido 3 electrones. Entonces, esta configuración le pertenece al cation trivalente. Pero para hallar grupo y periodo yo necesito al átomo neutro. ¿Qué significa eso? Que hay que hacer nuevamente toda la configuración. Sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, y aquí sería 3D7. Y esta configuración pertenece al átomo neutro. Entonces, acá yo puedo ver que el periodo es 4 y el grupo sería 7 más 2, 7 más 2, 9. Cuando la suma da 9 es 8B, 8B, 8RB, entre paréntesis, 9. También me está pidiendo el número de orbitales llenos. ¿Cuántos orbitales llenos hay acá? El 1S2 tiene un orbital lleno. El 2S2 tiene un orbital lleno. El 2P6 tiene 3 orbitales llenos. El 3S2 tiene un orbital lleno. El 3P6 tiene 3 orbitales llenos. El 4S2 tiene un orbital lleno. Hasta acá tenemos ¿cuántos orbitales llenos? Tenemos 10 orbitales llenos. Y en el 3D7 hay 2 orbitales llenos más. Sería 10 más 2, 12, 12 orbitales llenos. Entonces, la respuesta es la D de dedo. La clorofila es un compuesto imprescindible en la fotosíntesis de las plantas. Síntesis de carbohidratos a partir de dióxido de carbono y agua por acción de la luz solar. El dión metálico presente en esta sustancia posee carga positiva. Y pertenece al tercer periodo y a la familia de los metales alcalinos térreos. Si uno de sus isótopos posee 13 neutrones, marque la alternativa que contiene la representación del núcleo de este isótopo. Bueno, para hacer este problema, nos guiamos. Dice que está en el tercer periodo y pertenece a los alcalinos térreos. Si es un alcalino térreo, su configuración electrónica termina en S2. Y si está en el tercer periodo, 3, 3S2. La configuración electrónica sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Sumando, ¿cuánto nos daría? 12. El Z vale 12. Recuerda que cuando tú tienes el periodo y el grupo, ahí es el número de electrones para el átomo neutro. Entonces Z vale 12. El número de electrones es igual al Z. Además dice que tiene carga. Carga positiva. Esto es correcto debido a que es un metal. Y como es un S2, es un metal alcalino térreo, cuya carga es más 2. También me dice que hay 13 neutrones. Como ya tengo Z que vale 12 y 13 son los neutrones, 12 más 13, 25. Entonces el número de masa es 25. Z 12 y carga más 2. La respuesta es la B. Pregunta número 5. Un ejemplo de enzima es la catalasa de manganeso, una enzima protectora del cuerpo humano, la cual cataliza la descomposición de peróxidos en oxígeno y agua, protegiéndonos de los radicales libres, que causan degeneración celular. Generalmente podemos encontrar diferentes estados de oxidación del manganeso. Este metal pertenece al cuarto periodo y grupo 7B. Marque la alternativa que tiene el número de electrones en el subnivel D para el ion trivalente del elemento. ¿Qué nos dicen acá? Que lo que tenemos es que el manganeso pertenece al cuarto periodo. Conocemos el periodo. Dice que el periodo es igual a 4. También nos dice que el grupo es igual al 7 romano B, entre paréntesis 7. Con esta información nosotros podemos construir la configuración electrónica. Entonces tenemos acá 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, ya estamos en el cuarto periodo y tenemos aquí 3D, 3D, 5. ¿Por qué? 5 más 2 es 7, 7 y sería 7 romano B y 5 más 2 sería 7 en la anotación arábiga. De acá tenemos que Z es igual a 25. Pero lo que me están pidiendo son los electrones en el subnivel D para el ion trivalente. Como el manganeso es un metal y los metales se caracterizan por perder electrones, va a perder 3 electrones. Entonces tenemos aquí cuando pierde 3 electrones sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Y este 4S se convierte en 4S0. ¿Por qué? Porque los electrones que se pierden son los electrones del último nivel. Y terminaría en 3D, 4. Esta sería la configuración para el catión. Es un catión trivalente. Como podemos observar, la cantidad de electrones en el subnivel D es 4. La respuesta sería la, la C. Clave C. Ahora continuamos. Pregunta número 1. La tabla periódica moderna de Moseley es el sistema más acertado de clasificación de los elementos químicos presentes en la composición de la materia. La posición y la predicción de las propiedades de cada uno de los elementos están en función de su número atómico y por consiguiente de su configuración electrónica. Oficialmente la tabla tiene 7 periodos y 18 grupos. Con respecto al enunciado, marque la alternativa incorrecta. A. La tabla periódica moderna se basa en los estudios de Moseley. B. En la tabla periódica actual, los elementos se ordenan en función de Z. C. El periodo está determinado por el máximo valor de N en la configuración electrónica. D. Los elementos que se ubican en una columna o grupo presentan configuraciones similares en su nivel de valencia. E. El número de electrones de valencia del elemento permite su ubicación en un periodo y determina sus propiedades químicas. Analicemos la pregunta número 1. A. ¿La tabla periódica moderna se basa en los estudios de Moseley? Esto es correcto. B. ¿En la tabla periódica actual, los elementos se ordenan en función de Z? Correcto. C. El periodo está determinado por el máximo valor de N en la configuración electrónica. Correcto. D. Los elementos que se ubican en una columna o grupo presentan configuraciones similares en su nivel de valencia. Correcto. E. El número de electrones de valencia del elemento permite su ubicación en un periodo y determina sus propiedades químicas. Esto sería incorrecto. Para determinar el periodo, se determina con el mayor nivel de energía. La respuesta, la E. La configuración electrónica del nivel de valencia de los átomos de los elementos químicos permite su ubicación en uno de los cuatro bloques S, P, D y F. Al respecto, indique la secuencia correcta de verdadero o falso, según corresponda. Analicemos. E. Para saber si esto es verdad o falso, hay que desarrollar la configuración electrónica. Para E11 sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Como podemos observar, la configuración electrónica termina en 3S1. ¿Qué significa eso? Que pertenece al bloque S. La primera es verdadera. 2E5. Es el primer elemento del bloque P. Veamos. Configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P1. La configuración termina en P1. Y es el primer P que aparece de la configuración. Significa que es el primer elemento del bloque P. Eso también es correcto. Verdadera la alternativa. 3R, E21. ¿Es el primer elemento del bloque D? Tenemos que desarrollar la configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Inicia en 3D1. Ah, mira. Como inicia con los D, sería el primer elemento del bloque D. Esto también es verdadero. 4R, E30. ¿Pertenece al bloque F? Tendríamos que hacer su configuración electrónica. Sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Termina en D10. No pertenece al bloque F. Pertenece al bloque D. Falso. La respuesta sería verdadero, 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 falso. Clave, la D de dedo. Pregunta número 3. Indique la correspondencia elemento ubicación en la tabla periódica. A, boro 5. B, sodio 11. C, escandio 21. D, sin 30. Primer paréntesis. Periodo 2, grupo 3A, entre paréntesis 13. Segundo paréntesis. Periodo 3, grupo 1A, paréntesis 1. Siguiente paréntesis. Periodo 4 y grupo 3B, entre paréntesis 3. Cuarto paréntesis. Periodo 4 y grupo 2B, entre paréntesis 12. Para desarrollar este problema, hay que desarrollar la configuración de cada uno de ellos. Entonces tenemos aquí al boro 5. Su configuración electrónica sería 1S2. 2S2. 2S2. Y 2P1. Como podemos ver, acá hay 2 electrones, más 2 electrones son 4, más 1 electrón sería 5. 5. Ahí termina la configuración electrónica. ¿A qué periodo pertenece? Tenemos acá nivel 1, nivel 2 y nivel 2. Entonces, el periodo es igual a 2. ¿Por qué? Porque el mayor nivel es 2. Entonces, el mayor nivel me está indicando, el mayor nivel me está indicando el periodo. El grupo. ¿A qué grupo pertenece? Veamos. Como la configuración electrónica termina en P1, entonces pertenecería al grupo 3A. 1 más 2 me da 3 y esto sería 3 romano A. 3 romano A. Entre paréntesis sería el grupo 13. Ahí está. En notación arábiga 13. Listo. Eso sería para el caso del boro 5. Para el caso del sodio 11. Sodio 11. Su configuración electrónica sería 1, S2. 2, S2. 2, P6. Sumando, 2 más 2, 4 más 6, 10. Me falta uno todavía. 3, S, 1. Como podemos observar, el sodio 11, su configuración electrónica termina en S. Y su mayor nivel es 3. Entonces, el periodo, P, el periodo, va a ser 3. ¿Por qué es 3? Porque es el mayor nivel. El grupo. ¿A qué grupo pertenece? Bueno, el grupo va a ser igual S1. Entonces, el grupo es 1 romano A. Entre paréntesis, 1. Listo. Tenemos para el escandio 21. Tercero. Tenemos acá el escandio 21. Su configuración electrónica sería 1, S2. 2, S2. 2, P6. 3, S2. 3, P6. 4, S2. Y termina en 3D. 3, D1. El periodo al cual pertenece sería el periodo 4. ¿Por qué 4? Porque el mayor nivel es 4. Y el grupo sería igual al 3 romano B. Entre paréntesis. 3. Bueno, ya tenemos 3. Entonces, acá ya podemos decir que el boro 5, ¿no? El boro 5. Pertenece al periodo 2. Periodo 2 está acá. Grupo 3A13 sería acá. Entonces, acá va la letra A. En el segundo caso, sodio 11. Periodo 3. Ya, acá está el periodo 3. Y grupo 1A. 1. También coincide B con B. En el escándido 21, pertenece al periodo 4. Acá está el periodo 4. Grupo 3. Grupo 3B. 3. Coincide. Entonces, acá es ABCD. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta sería ABCD. La respuesta es la E. Pregunta 4. ¿El último electrón del átomo neutro de un elemento tiene los números cuánticos? 3. 1 más 1 menos 1 medio. Al respecto, indique la secuencia correcta, verdadero o falso. Para las siguientes proposiciones. 1 romano. Su número atómico es 18. Y se ubica en el tercer periodo de la tabla periódica. 2 romano. Tiene 6 electrones de valencia. Y se ubica en la última columna de bloque P. 3 romano. El elemento pertenece a la familia de los gases nobles. Y está en la columna 18. Como los números cuánticos son. Con 3, 1, más 1 y menos 1 medio. Tenemos que determinar el Z. Con 3 y 1, ¿qué tenemos acá? 3 y 1 sería 3, es el número cuántico principal. Y 1 viene a ser el número cuántico secundario, L. 3, 1 significaría que tenemos al 3P. Más 1. Más 1 es el número cuántico magnético. Y acá tendríamos 1, 2, 3. Menos 1, 0 y más 1. Menos 1. No, no es más 1, es más 1, dice acá. Entonces quiere decir que el electrón está aquí. Menos 1 medio. Este es el número cuántico spin. Al tener un signo negativo, menos, significa que está apuntando hacia abajo. Entonces el primero no puede ser. Entonces él no es. El segundo electrón tampoco es. El tercer electrón no es. ¿Por qué? Porque apuntan hacia arriba y el spin es más 1 medio. El cuarto electrón apunta hacia abajo. El quinto electrón apunta hacia abajo. Y aquí está el sexto electrón con spin hacia abajo. Menos 1 medio y en más 1. ¿Qué tenemos acá? 2, 4, 6 electrones. ¿Qué significa eso? Que la configuración electrónica va a terminar en 3P6. Va a terminar en 3P6. Dice, como se trata de un átomo neutro. Entonces este átomo neutro su configuración termina en 3P6. Veamos. Entonces sería aquí 1S2. 2S2. 2P6. 3S2. Y finalmente 3P6. ¿Cuántos electrones hay? 2 más 2, 4 más 6, 10. 10 más 2, 12 más 6, 18. Entonces acá tenemos que el número de electrones es igual a 18. Como el átomo es neutro significa que el número de electrones es igual al Z. Es 18. 18. A la primera pregunta que dice, ¿su número atómico es 18? Sería verdadero. Y se ubica en el tercer periodo. Como el mayor nivel vale 3, tiene valor 3, se ubica en el tercer periodo, lo cual es correcto. Verdadero para la primera. La segunda. Tiene 6 electrones de valencia. Pero los electrones de valencia, para los elementos representativos, son los electrones de su último nivel de energía. Acá hay 2 y acá hay 6. 2 más 6, 8. Son 8 electrones de valencia. Y acá dice que tiene 6. Eso sería falso. Ah. Y se ubica en la última columna del bloque P, también dice, ¿no? Pero acá nos dice que son 6 electrones de valencia. No. Son 8. 6 más 2, 8. 8 electrones de valencia. Falso sería la segunda. La tercera. El elemento pertenece a la familia de los gases nobles. Tenemos acá que la concentración termina en P6. Claro, 6 más 2 sería 8 y sería 8A. Sería la familia de los gases nobles. Bueno, eso sí es verdadero. Entonces la respuesta sería verdadero, falso, verdadero. La respuesta es la alternativa A. Pregunta número 5. El azufre se ubica en el tercer periodo y sus electrones del nivel de valencia se representan como NS2NP4. Al respecto indica la alternativa incorrecta. Alternativa A. Pertenece a la familia de los anfígenos o calcógenos. B. Se ubica en el mismo grupo del oxígeno 8 y en el mismo periodo de cloro 17. C. Es un elemento no metálico. D. Solo tiene 4 electrones de valencia. E. Su diagrama de Lewis se representa como. Analicemos. Alternativa A. ¿Pertenece a la familia de los anfígenos o calcógenos? Correcto. ¿Por qué? Porque termina en P4. 4 más 2 es 6, 6A. Entonces pertenece a la familia de los anfígenos o calcógenos. B. Se ubica en el mismo grupo del oxígeno. Para eso hay que hacer la configuración. 1S2, 2S2, 2P4. Termina en P4. Y el enunciado también dice P4. Entonces pertenece en el mismo grupo. Y en el mismo periodo de cloro 17. Para el cloro 17 sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Como el mayor nivel es 3, entonces está en el tercer periodo de cloro 17. Y en el enunciado dice que el azufre se ubica en el tercer periodo. Entonces coincide. Periodo 3, periodo 3. También es correcto. Alternativa C. Es un elemento no metálico. Como estamos hablando con respecto al azufre. El azufre es un elemento no metálico. Correcto. La D. Solo tiene 4 electrones de valencia. Para los elementos representativos. Los electrones de valencia son el S2 y el P4. 2 más 4, 6. Tiene 6 electrones de valencia. No 4. Sería incorrecto. La respuesta sería la D. Bueno. Eso ha sido todo por hoy. No se olviden de comentar. Darle me gusta. Y suscribirse. Gracias.